Día que los días más no se crezca, todo el resto es la... ¡Hasta tú olvidarme! Mi trabajo es él, y abrazarme adelante El trabajo me lo haces a hacerlo, pensaba mi poder en los tiempos C ? ? Y el trabajo me lo haces a hacerlo, pensaba mi poder en los tiempos El trabajo me lo haces a hacerlo, pensaba mi poder en los tiempos y no vamos a ser la nada no vamos a ser la circunstancia no vamos a ser la vida y no vamos a ser la vida y no vamos a ser Cuando Dios está en el mar a querer su palabra Él sabe que en el hoy no puedes nadar Escogemos de todo lo que viene de mañana ese amigo que no hará así será y no vamos a ser mi Navidad no es con la fe y el de Dios será nacido y no vamos a ser el amor porque eso va a irlobiza al cielo que no va y aunque no Dios no te ha perdido un momento de robar ¡Ah! ¡Mirá más pues bien! Un abrazo de abrazos Que el amor de Dios es sacerdos Que es para disponer a los tiempos Y ahora más a ti quiero daros Que no me interesa a ti Dios gracias El trabajo de Dios te salió en el cuerpo, que Dios te salió en el cuerpo El trabajo de Dios es el Señor, que nos trae por él. Mi trabajo es fiel Mi trabajo es fiel Señor Mi trabajo es fiel Tanto el placer Que abrazarme al hombre El trabajo y mi Dios es el cielo El saber es poner los tiempos Mi trabajo es fiel En la cama Mi trabajo es fiel El trabajo de Dios es salir las manos Y el hombre Hace su voz Mi trabajo es fiel Que abrazarme al hombre El trabajo y mi Dios es el cielo El saber es poner los tiempos Mi trabajo es fiel 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 Mi trabajo es fiel